Sí, pues la verdad que muy bien, habíamos trabajado otra semana muy duro, sabiendo que venía un equipo muy muy fuerte, pero bueno, siempre teníamos nuestras opciones, los equipos que son en principio superiores aquí, igual vienen relajados, y es lo que ha pasado, que se han relajado, nos ha salido el partido muy bien, el grupo ha trabajado estupendamente bien, y al final pues nos hemos llevado la victoria con sorpresa. Sí, el problema que podíamos tener era que después de jugar con la Latina, que era un rival directo el haber perdido, perder otra vez aquí, ahora tenemos unos cuantos partidos con equipos difíciles, y nos podemos plantar casi navidades con cero puntos o muy pocos puntos. Entonces, la verdad que una victoria nos da un poco de respiro, no podemos echar las campanas al vuelo, y seguir trabajando, por supuesto, y lo único que también ahora teniendo en cuenta que aquí ha venido un equipo, en principio de los grandes, y ha perdido, pues los demás equipos pondrán sus bravas a remojar, y cuidado que en Pamplona son peligrosos y vendrán con más cuidado. Bueno, el próximo fin de semana tenemos libre, pero el siguiente, el fin de semana del 22, nos desplazamos a Zaragoza contra la escuela. Es un partido también muy difícil, este año todos los partidos van a ser muy difíciles, pero bueno, la escuela de Zaragoza no está tan bien como el año pasado, ha perdido alguna jugadora, pero claro, en su campo la verdad que será muy complicado. De hecho, una de las mejores jugadoras de la liga, para mí, particularmente, la mejor jugadora, que es Andrea Blas, juega con ellas y la verdad que pararla es muy difícil. Y si consigues pararla, dejas a dos o una jugadora de arco, las dejas libres y te hacen mucho daño. Entonces, bueno, a seguir trabajando mucho, prepararlo muy en serio, y si podemos dar otra de las sorpresas, pues a darla. Bueno, han destacado las dos americanas con cuatro goles cada una, son el tema particular, y luego Miriam en un momento importante ha metido un gol muy bueno, y luego eso ha sido así gracias al equipo. Hoy sí que se puede destacar lo más importante, la labor de equipo, que han estado con muchas ganas, mucha entrega, ha sido las cosas muy bien, se han ayudado muchísimo, y gracias a las ayudas que se han hecho, pues otras han podido marcar más goles, que otro día será alguna otra. Y luego también destacar a las dos pequeñas, a Ola Chiarian, que siendo cadetes han tenido sus minutos y haciéndolo además muy bien, robando balones en momentos importantes y con mucho esparpajo jugando contra tías fuertes.